Y para cumplir los cinco puntos de la Agenda de La Habana se requiere, si queremos, como lo ha venido sosteniendo el Presidente Santos desde el día que empezaron las negociaciones, se requiere, si se requiere la paz territorial, esa paz territorial solo la podremos construir con ustedes, con los alcaldes de allá en las regiones y no detrás de un escritorio en Bogotá por parte de unos tecnócratas. Más descentralización y más autonomía es lo que tenemos que hacer para cumplir y para construir la paz territorial que todos los colombianos estamos anhelando y ese es el compromiso que tenemos que asumir desde el gobierno con una filosofía liberal que lo inspira para avanzar en esa descentralización. Y tenemos una vez firmado los acuerdos, seis meses para desarrollar esas normas, doctor Gilberto Toro, ya le dijimos al doctor Amílcar Acosta y podemos trabajar en ideas en ese aspecto que complementen lo que planteó Simón Gaviria con respecto al actual Plan Nacional de Desarrollo. Tendremos seguramente a más tardar en el mes de septiembre de este año la convocatoria por primera vez en la historia de este país a los colombianos para que se pronuncien sí o no con respecto al contenido de los acuerdos de paz de La Habana. Y aquí sí quisiera pedirle a todos los alcaldes liberales de todo el país que nos juguemos a fondo para consolidar la posibilidad del fin del conflicto en Colombia.